La Contraloría dispondrá activar próximamente órganos e instructores descentralizados en cada una de las 24 gerencias regionales de control, para procesar y sancionar la inconducta funcional y la corrupción de manera oportuna y eficaz. El operativo Vigilamos Contigo la Reconstrucción identificó que de 534 obras y servicios implementados en la reconstrucción con cambios, 200 se encuentran en ejecución, 20 paralizados y 5 abandonados. El informe fue comunicado a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para darle a conocer el estado de la implementación del Plan Integral. Este operativo fortalece la supervisión del uso de los recursos públicos en beneficio de los afectados por el niño costero. Con la finalidad de disponer las medidas correctivas pertinentes, la Contraloría advirtió riesgos en la obra de mejoramiento de los colegios emblemáticos, Honorio Delgado Espinosa y Cristo Rey, ubicados en la región Arequipa. El monto de inversión de esta obra supera los 27 millones de soles. La Contraloría notificó al municipio de Cajabamba, en la región Cajamarca, los riesgos evidenciados en la distribución de insumos del programa Vaso de Leche, a fin de que implemente las medidas preventivas pertinentes. La Contraloría designó a 116 profesionales para asumir la función de jefes de órganos de control institucional en igual número de municipalidades provinciales de todo el país. El objetivo es fortalecer el control del uso de los recursos y bienes públicos de manera descentralizada. Cinco operativos de control preparan la Contraloría para supervisar el uso de los recursos y bienes públicos sobre los servicios de salud, seguridad ciudadana, programas sociales, tratamiento de residuos sólidos y en materia electoral ante la transferencia de gestión administrativa para la elección de nuevas autoridades. Las intervenciones de control que continuarán hasta agosto alertan oportunamente sobre hechos que pondrían en riesgo el uso correcto de los recursos públicos y contribuyen a fortalecer la supervisión en beneficio de la población. Al 17 de mayo del 2018, la Contraloría identificó 438 hechos que pondrían en riesgo servicios y obras de prevención y reconstrucción en regiones afectadas por el fenómeno de El Niño Costero.